Evo dice que él es presidente. Pobre hombre, ya debería olvidarse de este asunto. Mientras que el exmandatario Evo Morales arma desde Argentina que la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía Boliviana no procede legalmente porque sigue siendo presidente de Bolivia en el país su imagen fue borrada ya de obras emblemáticas de su mandato como un teleférico que tenía su nombre la orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente sigo siendo presidente y por esto se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana dice en una rueda de prensa en Buenos Aires argumentando que la Asamblea Legislativa plurinacional no aceptó ni rechazó su renuncia que presentó el pasado 10 de noviembre por lo que según la Constitución sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero no se resigna no se tranquiliza no sé si esté con esa enfermiza esa obsesión que tienen algunos que dejan el poder y quieren recuperarlo como de lugar oye pero en parte tiene razón porque le entregan la renuncia pero no se la dan por recibida o no le contestan entonces tiene razón ahora detrás de él están sus obras bajar mucho el número de los pobres de los pobres subir la la economía cuatro puntos en fin comparado con todos los demás presidentes de Iberoamérica fue el que destacó pero lo perdió la ambición Tomás todo tiene un periodo todo tiene un un principio y un fin entonces cuando se quieren eternizar en el poder es cuando caen en el error les ha sucedido a todos los los dictadores llega un momento en que se pierden porque muchos en su inicio son buenos pero después se empiezan a perder la noción se empiezan a sentir como dioses y ahí es donde pierden pero si hay una conjunción entre el pueblo y su gobernante el dictador es algo mucho muy distinto a ver un caso perdón un caso ese el de Bolivia no el de Bolivia no la prueba está que sus mismos allegados le dijeron no fue Washington fue Luis Almagro fue ese señor como se llama el el gobernador el la OEA no si la OEA Luis Almagro pero Sarucano Sarucano dije como se llama el el gobernador el fue una cuestión política internacional por supuesto por supuesto y además internacional eh Calimán como no me acuerdo el jefe de las fuerzas armadas que ellos dicen Calimán me dicen me dicen que ya vive en Estados Unidos yo busqué esa información y no no la encontré y además él era gente de Evo era hombre de confianzas de Evo y él se portó como los grandes porque ni siquiera él mismo también presentó su renuncia después de Evo no lo que pasa es que la nueva dirigente escogió a otro general sí para hacerse cargo de de ese puesto mire si en lugar de querer tener otro periodo hubiera preparado a una gente que siguiera su escuela que entonces podría haber seguido la imagen de Evo hasta la eternidad pero si si ceden si si dan si enseñan si muestran se engolosinan se engolosinan mientras tanto en Bolivia se han ido borrando la imagen de Evo se tienen que ir cambiando todos los escenarios deportivos que han puesto el nombre de Evo Morales dice el ministro de deportes de Bolivia la plata no ha salido del bolsillo de Evo y vámonos a volar pues sí efectivamente eso es lo peor que él está percibiendo como que lo quieren ya eliminar totalmente de la historia de ese país de la historia de la historia Gracias.